Gerardo Morán, el más querido, está en UCI. Esta semana fue diagnosticado con un virus que lo tiene y al menos lo tendrá internado una semana. Veamos qué es lo que dice la doctora de cabecera. Ruedelo, por favor. Buenas tardes. Les saluda la doctora Greta Muñoz, infectóloga de la Clínica Internacional, para comentarles que el señor Gerardo Morán Arciniegas se encuentra hospitalizado con una virosis por el virus metaneumovirus con una afectación pulmonar y permanecerá hospitalizado el tiempo que requiera, que puede ser alrededor de ocho días. Les comunicaremos la condición y el momento que se le pueda dar el agua. Un virus que anda rondando y que a la mayoría está afectando. En este caso, Gerardo Morán no ha sido la excepción, pero a la vez realmente preocupante, alarmante, porque no sabes qué puede pasar, porque quizás el virus se puede complicar y no tengamos a Morán para el resto de la vida. En todo caso, el tema también en debate y que se ha salido a reducir en redes sociales es que supuestamente las hijas, las hijas, las únicas, las oficiales, no han permitido que en este caso la que sería su novia actual esté allí al lado de El Amor Resumida cuidándolo. Tú eres la otra, te quedas afuera. Nosotros somos las hijas, estamos adentro. Aura. Bueno, esto es un tema que realmente preocupa, ¿no? El hecho de que lo más importante en este momento es la salud de Gerardo. De ahí las diferencias que puedan tener o cómo han llevado su vida personal, eso sí deben de dejarlo de lado. Si cada una de las partes está consciente que él ha entregado su corazón a otra persona, pues está también en su derecho de estar al lado de quien está compartiendo este momento en su vida. Yo sí creo que ahorita debería estar, ahora debería estar enfocado sus familiares, todo lo que quieren a Gerardo y que se recupere pronto, porque hay un montón de virus y demás. En algún momento yo también estoy enferma con una fiebre de 40, pero en todos los cuerpos están en la manera de resistir bien las enfermedades que pueden dar. Hay personas que las resisten y hay otras personas que no. Entonces deberían estar enfocados más bien en que él se mejore y que sea también a sí mismo, porque no creo que esté en estado tan crítico como para no decidir quién es la persona que puede visitarlo y quién no. Exactamente. Y las hijas deberían concientizar este tema porque él está pasando por un momento súper difícil donde él debería estar tranquilo, estar relajado, estar en paz. Y no, ellas le hacen la vida de cuadro porque no le van a aceptar a que la novia vaya y lo visite. Y obviamente uno cuando está enamorado, cuando está enfrascado con esa relación, cuando está entregado, lo más esencial es tener el amor de su vida al lado. Obvio, las hijas como tal deberían estar ahí. Pero también su novia, obviamente para él le haría súper bien, lo haría feliz. Pero lastimosamente, las hijas tienen esa guerra con la novia de Gerardo y la verdad que ya deberían bajarle un poco la revolución por el tema de el papá de ellas como está. Ya concienticen un poco, ya son unas mujeres ya grandes, hechas y derechas como para que puedan ya asumir lo que ya el papá se lo ha demostrado. Cuando no existe el amor, ya no existe el amor, ya no hay cómo coger y atarlo a esa persona que ya no nace ese querer, ese decir te amo, ese buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi amor tal. O sea, ya no, ya déjenlo ser feliz como él quiere ser y ya dejen, suelten, voten esa maleta. Reinaldo, yo quiero escuchar a Reinaldo. A ver, escúcheme bien. Yo quiero escuchar a Reinaldo. Si yo tengo algún amigo dentro del mundo de la música, de la frándula, se llama Gerardo Morá. ¿Y qué le parece? Lo vas a defender. ¿Él sabe por qué? Porque él es mi amigo de corazón. ¿Qué le parece que tenga una novia y una esposa? Atiendo, atiendo, atiendo. Yo conozco Evita, yo conozco Evita. Evita, usted me ha dicho mil veces que usted es la catedral, la catedral, la demás, como algunas por aquí. ¡Qué horror! Solo son la capilla, nada más. Hasta aquí o caso, señor. Y si usted, mi querido Gerardo, allá usted y su clan, y si usted, mi querido Gerardo, tiene a su mujer, a su catedral, pues está bien que la defienda. Las demás son la capilla. Yo sé que usted quiere la capilla, yo sé que usted está, encamotado con la capilla. Yo sé que usted está, pero loco por la capilla. Pero es que usted hace soña capilla, yo moza de nadie. En este momento, en este momento, la capilla tiene que ocupar su lugar de capilla, de moza, de amante, porque su mujer es soñevita. En todo caso, si ella, pero si no la ama, no, no, no. ¿Que se divorcie? ¿Sabes qué? No. Exacto. Exactamente. Ahí voy con ustedes. Él no le quiere Él la ama, porque si no la amara, ya se hubiera divorciado. Váyanos sabiendo. La ama. Así que señora, usted, doña Evita, usted ocupe su lugar y que le den más a una capilla, que en su momento, a las capillas se las puede cambiar. Si o que alguien, si o que alguien, se cambia a las capillas y punto. Allí, obviamente, tenemos su posición y usted está en contra de las capillas. Obvio, y lógico que no me gusta, que diga las capillas y me señala también a mí. A ver, le voy a aclarar algo, Reynaldo. Yo no soy capilla, yo no soy catedral, yo soy el Vaticano con todo mi papo. Pero vaya, vaya. Porque yo soy una mujer que se hace respetar. Entérese de una vez. Y en mi Vaticano no hay una capilla. Dígaselo a ella. Dígaselo a ella. Que lo sepa. Si la señora Eva ha permitido este tipo de cosas, tendrá sus razones. Hace muchos años que ella intenta divorciarse de este señor y él es el que no le quiere dar el divorcio porque es igual que usted, machista y egoísta. ¿Qué machista? Porque... Yo me pregunto, yo me pregunto, si la señora Eva fuera la que tuviera un novio, ¿cómo reaccionaría usted? Si es ella la que tuviera un novio y no el señor Moral. Ahí si fuera la P, la SO, la PU, porque así es la sociedad. Este señor representa todo lo que está mal en la sociedad. Pero aquí no usa la Biblia. Aquí no usa los mandamientos. ¿Sabe qué? Pecador. Un pecador. ¿Qué hace? Sonoma y Gomorra. ¿Ustedes son lo que usen? Eso, eso. Vámonos.